Las visitas en un divorcio, las visitas a los hijos y lo hacemos con nuestra siguiente invitada. Nos visita la doctora Nathalie Zúñiga, abogada. Bienvenida a Hora 23. Gracias, Paola. Gracias por la invitación a todo el equipo. Como tú lo has dicho, es un tema latente, sumamente importante. Bolivia tiene uno de los índices más altos de divorcio a nivel latinoamérica. De cada 10 matrimonios, 7 se divorcian los primeros 6 años. Y fuera de ello, también existe como que una falta de proyección en lo que es nuestra natalidad y se procrean hijos sin necesidad de que estén planificados, ¿no? Así es. Vemos con frecuencia esos casos. ¿Cómo se determina, a partir del divorcio, Nathalie, cómo se determina la custodia de los hijos? ¿Quién se hará cargo de los hijos? ¿La madre o el padre? ¿Qué aspectos se toman en cuenta? A ver, eso se llama medida provisional. En materia familiar todo es provisional, es decir, todo es temporal. Básicamente se ven tres cosas. La guarda, que es quién va a vivir con los niños. Por lo general en nuestro país el 80% las mujeres son quienes obtienen la guarda. Y el otro punto es el monto de asistencia. Se va a determinar un monto de asistencia familiar. Y el punto más importante y el que estamos tratando esta noche evidentemente es el régimen de visitas, ¿no? Por lo general las separaciones, los divorcios no se hacen de una manera sana y madura. Existen muchas frustraciones amorosas y estas frustraciones amorosas se llevan al plano de los hijos. Es como que esperas que un juez determine el horario de visitas y no es lo correcto. El juez por empezar no los ha comprometido, no les ha dicho que tengan hijos. Entonces esas decisiones como en qué tiempo ver a los hijos y demás debería ser una decisión que no necesariamente se debería llevar hasta un estrado judicial. Debería hacerse con la suficiente madurez y entendiendo que uno se va a divorciar de la pareja pero jamás se va a divorciar de los hijos. Pero esta decisión de, por ejemplo, qué días el padre va a poder visitar a los hijos, y me refiero al padre porque generalmente, como tú mencionabas, en el 80% de los casos las mujeres son quienes obtienen la custodia, ¿cierto? Entonces determinar en qué horarios o qué días el padre podrá visitar a sus hijos debería ser como una cita de conciliación entre ambos progenitores, donde ambos se pongan de acuerdo y de esa forma se determine. Es así como tendría que... Es lo ideal. A ver, vas tú a una audiencia y te van a dar una fase de conciliación. En esa fase de conciliación se van a ver esos tres aspectos. Asistencia, guardia y régimen de visitas. Cuando no le hagas un acuerdo, es la juez o el juez asignado al caso quien va a determinar. Por lo general se hace una determinación de fines de semana dependiendo las edades. Lo bueno es que en materia familiar nada causa estado, todo se modifica de acuerdo a las nuevas condiciones. No es lo mismo visitar un bebé de dos meses porque es lactante a visitar un niño de 10 o alguien de 15 o de 17 porque él ya tiene como capacidad para decidir si quiere ver o no quiere ver a su papá. Las visitas son un derecho y es una obligación. Eso está consagrada tanto a nivel constitucional como a nivel ley 603, que es nuestro código de las familias. Vemos que muchas madres a veces cuando no toman el divorcio con madurez, como tú lo mencionabas, o cuando el padre ya tiene otra pareja o otra relación amorosa, a veces se desquitan o si podemos usar el término, se vengan a través de los hijos y no dejan que los padres puedan ver a sus hijos. Ahí comienzan a obstaculizar y bueno, es donde tiene que intervenir el juez. Pese a eso, puede determinar días y horarios de visita y en muchas ocasiones no son respetados esos días y esos horarios. Es muy frecuente. Lamentablemente estamos frente a una justicia machista. Se piensa que los padres no quieren a sus hijos. Yo tengo infinidad de clientes con los que luchamos día a día para que puedan ver a sus hijos. Como te digo, hay muchas mujeres que incumplen y también están equivocadas porque dicen yo amo a mis hijos. No voy a permitir que él conozca a su nueva familia. A ver. Pero en realidad hace más daño a los hijos al prohibir que vea a su padre. Eso es violencia totalmente y vamos punto por punto. Hay muchas mujeres que seguramente nos están viendo a través de las pantallas de televisión, es un gran medio. Dicen, él nos ha dejado, nos ha abandonado, no nos quiere. No la quiere usted, la ha dejado usted, la ha abandonado usted. No es que no quiera a sus hijos, no es que haya abandonado a sus hijos. Hay grandes padres en el país que van a juzgados a pelear con una justicia machista para ver a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? La ley también es bien sabia. ¿Qué dice? Si tres veces la persona que ha obtenido la guarda, en este caso estamos hablando de una mamá, no permite la visita, la guarda se va a revertir a favor del otro progenitor que no ha obtenido la guarda. Entonces hay que tener mucho cuidado en no permitir las visitas a los hijos porque nosotros tenemos distintas alternativas para probar, por ejemplo, alienación parental, violencia psicológica. En varios países la alienación parental ya es un delito, es el lavado de cerebro que se le hace a los niños en contra de uno de los progenitores y debería hacerse un proyecto de ley en el país para que esto sea un delito. Hay muchos niños que se tienen que despedir una hora antes de sus papás, darles un abrazo porque entran como una competencia de amor. Ningún niño debería estar sometido a sentir que porque abraza al papá no quiera a la mamá o a inmiscuirse en los temas amorosos. Los temas amorosos tienen que estar muy divorciados de lo que es la relación de padre. Una buena madre no es aquella madre que no se vuelve a casar, que no vuelve a salir y demás. Una buena madre es aquella que ha sanado sus heridas y entiende que ha tenido una historia con esta persona y que ahí quedan los hijos y por tanto tiene que mantener una buena relación con los hijos. El niño tiene derecho no solamente a pasar tiempo con el papá, sino con todo su entorno. Y ese entorno implica abuelos, implica tíos. Hay muchas relaciones que fracasan por culpa de la suegra. Desde mi punto de vista es la tercera causal de divorcio que existe la suegra. Entonces, no quiero que vea tu madre porque la mamá... No, tiene derecho el niño a pasar tiempo de calidad con todo el entorno. Y si el padre eventualmente se volviera a casar, tiene derecho a conocer a la nueva pareja, tiene derecho a pasar tiempo con los nuevos hermanos. Eso no se puede restringir. La mamá no puede decir, tú no vas a visitar porque ya estás casado, ahora ten tus propios hijos. Porque ese niño siempre va a ser su hijo. Y esos derechos que se tienen sobre los niños no se pierden por el estado civil. Es decir, no porque yo me divorcie me voy a convertir en papá de fin de semana y cajerito automático que te va a dar plata cada mes. Hay muchas mujeres que llegan hasta el extremo de decir, ok, me aumentas la pensión, te dejo ver más horas. No. Por eso es importante. Hay muchos hombres que hay que decirles que denuncien. Se quedan callados. Pero hay muchos otros que ya han empezado a abrir los ojos y se topan contra pared. ¿Qué es lo que pasa? La defensoría no quiere hacer las verificaciones. Va un fin de semana el señor y le dice, ok, me he quedado tocando la puerta del departamento, no me abre. Porque ¿qué es lo típico? No te abren la puerta, no te contestan el teléfono o te mandan mensajes. No hay ninguna forma de contactarse para poder ver a los hijos. ¿Y qué dice el código? Cuando ellos denuncian y recurren a alguna instancia, ¿qué pasa si esta instancia también los acompaña a los padres hasta la casa para que puedan ver a sus hijos? Y tampoco les abren la puerta, tampoco les contestan el teléfono. ¿Qué es lo que debería hacer, Paola? Sería ideal que tú vayas a la defensoría y le dijeras, mire, tengo esta visita y no me abren la puerta. Pero la defensoría de la niñez y adolescencia, disculpame que lo maneje así, pero es lo peor que hay en este momento. No van a hacer las verificaciones. ¿Qué es lo que te dicen? Que un juez me dé la orden, que un juez te dé la orden por lo menos tres semanas tardan. No quieren hacer las verificaciones. Entiendo que están sobresaturados y demás, pero la ley tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y se deberían crear centros para que se vayan a hacer las verificaciones. Porque si tres veces continuas, tú tienes la verificación, puedes pedir la reversión. Y ya hemos ganado varios procesos de reversión de guardia. Y en este caso, en los cuales la instancia correspondiente no quiere o no puede hacer las verificaciones, ¿cómo se procede? ¿Qué se hace? ¿Qué solución tiene ese padre? Vas a tener que acudir a la FELCC a hacer una denuncia por incumplimiento de deberes, porque son servidores públicos, tienen que cumplir con lo que dice la ley. Vas a tener que sentar una denuncia en defensorías, que son pruebas, pero sobre todo vas a tener que acudir a un juzgado. Y decirle a la señora juez, señora juez, defensoría, me está pidiendo que le dé usted una orden para que hagan las verificaciones, entonces le solicito que mediante un oficio usted haga la orden. Al final sé que es un camino largo y complicado. No pasa lo mismo con el trato a las mujeres, por ejemplo. El trato a los varones es muy distinto, ¿no? La ley también que protege a las mujeres es muy distinto. En muchas ocasiones, nosotras mismas pedimos protección para nosotras, para las mujeres, la violencia hacia la mujer, lo hablamos todos los días. Pero hay muchas situaciones que también se genera esa violencia hacia los hombres y no tienen cómo defenderse. La ley a veces no los ampara de ninguna manera. Claro, y en Bolivia la ley 045 dice que no hay discriminación. Hombres y mujeres tendemos que ser tratados por igual. Pero sí, lamentablemente la justicia en Bolivia es muy machista. Se piensa que solo las madres quieren a sus hijos, se piensa que los padres no se preocupan. Sí hay una gran cantidad de hombres que se despreocupan por sus hijos, que no quieren ni verlos. Pero sí hay una gran otra cantidad de varones que son muy buenos papás, que a sus hijos los están convirtiendo en huérfanos a pesar de tener padres. Entonces, eso es una grave violencia para los niños. Porque es lo que me decía, alguna vez hemos ganado procesos, juicios. ¿Quién me devuelve el tiempo perdido? Nadie. Nadie te devuelve el tiempo perdido. Solo que no se puede recuperar. Y es algo que no entienden muchas madres, ¿no? Como tú lo decías, hay niños que salen ya de su casa estresados, totalmente lavados el cerebro, van de controladores de sus papás para ver con quién habla, con quién se reúne, si habla con otra mujer, si les indica, no se habla con esta mujer, me vas a avisar. Si tu papá habla o le llaman por su teléfono, les dictan lo que tienen que decir. El niño disfruta esa salida, no disfruta nada, porque está prácticamente ahí de un investigador, creo, pobre niño, viendo quién va a llamar al papá, quién le va a mensajear, si es que otra mujer aparece en algún momento. Todo pobres niños. Y va a aparecer otra mujer definitivamente. Cuando una relación se acaba, siempre va a empezar una nueva, ¿no? El amor va a llegar en algún momento y ojalá también llegue a la vida de esas mujeres que han terminado. Hay que saber retirarse con dignidad de las relaciones amorosas. Es bien difícil, o sea, decirlo es fácil. Pero todas hemos llorado, nos hemos tirado al piso, hemos pataleado. Y cuando hay hijos debe ser mucho más complicado. Pero si amas tanto a tus niños y por el amor no quieres permitir que conozcan a nueva pareja, empeza a amarlos bien. Y amarlos bien significa que tienes que respetar sus derechos. Y ellos tienen derecho a pasar tiempo de calidad con sus papás sin que la mamá le ande indagando, dile esto, pedile esto. O sea, me pasó que en informes psicológicos mi papá no nos da asistencia. ¿Cómo un niño de cuatro años puede saber qué es la asistencia familiar? Eso es alienación parental. Entonces, en Bolivia yo llamo otra vez a las autoridades, hacen leyes de todo y de nada. Esto sí es una ley importante. Tomar en cuenta que se está vulnerando un grupo que además debería estar protegido porque dice la ley que es un grupo vulnerable a los niños. Y el hecho de que conviertas en huérfanos a niños a pesar de que tengan padres, pero también puede ser al revés. Muchos padres pueden hacer lavado de cerebro en contra de las mamás. Lo que estás haciendo definitivamente es influir en su etapa adulta. Ese niño no tiene la culpa que uno haya hecho una mala elección de pareja, no ha pedido venir al mundo. O sea, queremos tener la familia Ingalls, pero lamentablemente hay que tomar en cuenta si te has casado con Charles, ¿no? Por ahí no. Ella era un tipo que era infiel, que era borracho, etcétera. Y tú has pensado que en el matrimonio lo vas a cambiar. Eso no ocurre. No vas a cambiar en el matrimonio absolutamente a nadie. Es un importante punto que tocas, Nathalie. A ver, hace un momento mencionabas. Cuando no les dejan ver a los padres, ellos pueden recurrir a las instancias correspondientes, que es la Defensoría de las Niñas. Pero lamentablemente esa instancia no hace las notificaciones en muchos de los casos y el padre se ve obligado a realizar un proceso mucho más largo, lo decías, y con un juez y demás. Ir a la FELCC, plantear una denuncia. ¿Cuánto tiempo puede llevar todo ese proceso? Por ejemplo, yo conozco un amigo que no ve a su hijo hace cinco años. ¿Qué puede estar pasando en ese caso? ¿Tanto puede durar un proceso? No, tres meses exagerando. Tres meses exagerando. Exagerando. Yo creo que en seis semanas llegamos a la audiencia. Puede que haya mucho desconocimiento también de algunos hombres que no saben, que pueden denunciar, que deben denunciar para poder ver a sus hijos. Hay mucho desconocimiento. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Sobre todo te hablo en la Ciudad de La Paz. No voy a referirme al alto porque creo que tiene muchas falencias, pero en la Ciudad de La Paz los juzgados de familia tienen jueces espectaculares. Hay 15 jueces que tienen mucho criterio. ¿Y qué es lo que hacen? Llevan audiencias y hacen que la gente consiga. En el alto, por ejemplo, medidas provisionales. Ni siquiera te reciben en audiencia. Ellos determinan de acuerdo lo que dice el código y las pruebas. Usted tiene que escuchar a las partes. No estamos hablando de meros papeles. Estamos hablando de gente que tiene sentimientos, de gente que tiene que decir sus verdades en audiencia, cosa que no pasa en la Ciudad del Alto, no sé por qué. Pero en la Ciudad de La Paz sí hay audiencias en medidas provisionales, en un divorcio. Sí los jueces que llevan audiencias, sí los jueces agotan las instancias para conciliar. Obviamente no es una taza de leche. Para nosotros los abogados es como que ir a tu casa a entrar a un juzgado. Pero para una persona que nunca pisó un juzgado es difícil. Pero hay que hacerlo. O sea, no es quejarse, hace cinco años no me dejan ver, pobre de mí, buen padre, cuando crezca mi hijo elegirá. Ese niño no va a elegir porque no te conoce, no sabe quién eres. Y por lo menos ese niño tiene que saber que su padre ha luchado y tiene todas las herramientas legales para que la ley lo obligue a ver. Hay una manera ahora, por ejemplo, te fijan las horas y tú dices, ok, la señora no prende el celular, no te contesta, pero puedo yo pedir que las visitas sean mediante DNA. Es decir, yo puedo ir a recoger al niño un centro, pero ¿qué está pasando ahora, Paula, con los centros? Dicen, estamos aborrotados, no tenemos espacio. O sea, ganas el juicio, pero el centro te dice que no tiene espacio. Entonces, ¿cuál es la falla? No es la falla del juez, no es la falla de las partes, es la falla de defensorías, que tienen que hacer algo. La alcaldía tiene que empezar a hacer algo, porque estás atentando contra tu capital humano. Tu capital humano son esos niños que de aquí a 15, a 20 años, van a ser los ciudadanos que probablemente cambien tu ciudad, tu país. El punto que mencionabas hace un momento, Natali, de que se puede revertir la custodia si tres veces continuas, la madre no permite la visita del padre a su hijo. ¿Eso es indistinto a la edad que tenga el niño o la niña? Sí. Porque hay muchos que piensan, por ejemplo, que solo a partir de los siete años podrían pelear la custodia de sus hijos. No, y también piensan otra cosa, sobre todo en provincias, que los varoncitos se quedan con el papá y las mujercitas con la mamá. Falso. El niño obtiene la guarda quien tiene las mejores características para cuidar al niño. Pero independientemente, el artículo 216 es bien claro. Si tres veces previa verificación de defensorías no se permite la visita, la guarda se revierte a favor del otro progenitor que no ha obtenido la guarda en una primera instancia. ¿Cuáles son los únicos motivos por los que la madre podría prohibir la visita del padre a su hijo? Por violencia, previamente, no me refiero solo a la física psicológica, previamente tiene que existir un examen biopsicológico social que determine que el niño, también puede ser una forma de castigo, ¿me entiendes? El padre lo lleva a la fuerza y le lava y le lava el cerebro. Pero hay los exámenes biopsicológicos sociales que se hacen a través del CDG y es un equipo multidisciplinario quien va a hacer la evaluación psicólogo, trabajador social, abogado. Entonces va a determinar un informe. Y en casos muy excepcionales, a partir de los ocho años, puedes tener una entrevista privada con el juez, el niño, y decir, no quiero ver a mi papá. Pero ojo, no es decir, no más no quiero ver a mi papá, porque puede ser que la madre le ha lavado el cerebro, no se ha dejado, te ha abandonado, no te quiere. Eso tiene que ir de la mano, evidentemente, con pruebas y con verificaciones y peritajes psicológicos. Pero no deberíamos llegar a eso. O sea, para nosotros es grandioso, tenemos harto trabajo. Pero para mí, sobre todo, es muy doloroso ir a pelear, hacerle entender a una mamá que no tiene que vengarse con sus hijos. Tú no ves la cantidad de hombres que yo tengo en audiencias llorando cuando el juez les permite ver. No sabes cómo lloran. Y más triste ver a los niños, ¿no? Cómo lloran, ver esa pelea que existe entre los papás. Bueno, Natalí Zúñiga, abogada, gracias por acompañarnos esta noche, por orientarnos en este tema. Seguramente hay varios hombres que todo lo agradecerán. y sabrán qué proceso deben seguir de acá en adelante. Es otra oportunidad. Gracias. Es simplemente un mensaje. Los niños no tienen la culpa que ustedes hayan hecho una mala elección de pareja. Uno nunca se va a divorciar de los hijos, siempre se va a divorciar simplemente de la pareja. Así que antes de acudir a un juez, acuda primero a sus sentimientos. Y si no puede sola, acuda a un terapeuta. Gracias por ese mensaje, Natalí. Y bueno, ya en otra oportunidad. Espero sea muy pronta. Estaremos contando nuevamente con tu presencia en el programa. Gracias.